El presidente Otto Pérez Molina juramentó a 22 directores departamentales del Ministerio de Agricultura, acto que se llevó a cabo en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura. El mandatario comentó acerca del compromiso que asumen los funcionarios. El evento fue presidido por Efraín Medina, titular de dicha cartera, quien aseguró que inicia una etapa fundamental para el desarrollo integral rural del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.